Feliz sábado y felices Pascuas. Jesús ha resucitado y hay una gran alegría. Sabemos que en este día la mayoría de nosotros tiene por lo menos medio día libre para descansar, para relajarnos, para recobrar fuerzas, pero sobre todo para prepararnos para mañana, para asistir con emoción e entusiasmo a la celebración de la Eucaristía. El Evangelio del día de hoy es un Evangelio que podríamos decir es perfecto para hablar de las emociones humanas. Como toda vida hay altibajos y este Evangelio lo describe muy bien. Es continuación del de ayer donde Jesús hace la multiplicación de los panes y todos están muy contentos. Quieren que Jesús sea su Rey. Sí, indudablemente los discípulos estaban mucho más contentos al ver que su Maestro podía hacer semejantes proezas. Tan contentos que poco a poco se fueron olvidando de un pequeño detalle. Aunque no lo creas, se olvidaron del Maestro. Vamos a escuchar qué es lo que dice el Evangelio que está tomado según San Juan capítulo 6 y dice así. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar, subieron a una barca y se dirigieron al otro lado del mar a Cafarnaúm. Había ya oscurecido, pero Jesús todavía no había llegado. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encreparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y sintieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en lugar donde se dirigía. Es un texto muy simbólico, como lo es el Evangelio de San Juan. Pero algo que sí nos llama la atención es de que los discípulos se olvidaron de Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que ellos se hayan subido a la barca para ir al otro lado, olvidándose del Maestro, olvidándose de Jesús? Habiendo visto semejante milagro, posiblemente estaban tan alegres que se olvidaron de él. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros lo mismo? Que estamos tan contentos un día después de un encuentro, después de alguna celebración, que se nos olvida quién es la fuente de la verdadera alegría. Se nos olvida orar, se nos olvida tener una relación con el Maestro. Y es lo que creo yo está de fondo en este texto. Tener una profunda relación con Jesús siempre. En los momentos de gran alegría, como en los momentos de crisis, vamos a tratar de sacar algunas palabras que nos ayuden a meditar. Algo que subraya es de que dice al atardecer. Y la palabra atardecer en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Juan, tiene muchos simbolismos. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando está atardeciendo con los discípulos de Maús? Que ellos le dicen a aquel forastero, quédate con nosotros. La noche está cayendo. En el atardecer de la vida, cuando alguien ha tenido experiencia, o en el cansancio de la vida. En el atardecer, en el cansancio, ellos toman una decisión. Bajan. Y la palabra bajar, el verbo bajar, es lo contrario a subir. Y el evangelista San Juan juega mucho con estas palabras. Ellos deciden bajar. Y en la Biblia, la palabra bajar, tiene también mucho simbolismo. Porque subir, se utiliza mucho para subir a la presencia de Dios. Subir a Jerusalén. Subir en el ánimo. Subir en el espíritu. Y bajar es lo contrario. Bajar de la presencia de Dios. Alejarnos de él. Alejarnos de la ciudad santa de Jerusalén. Los discípulos de Maús bajaban, se alejaban de Jerusalén. Bien. Ellos están cansados. Y bajan. Ahora, ¿qué hacen para bajar? ¿O qué hacen cuando ellos bajan? Dice que se dirigen a la orilla del mar. Y en la Biblia, mar significa las tentaciones, significa la maldad. De ahí que Jesús llama a sus discípulos a que sean pescadores de hombres. ¿Verdad? Que los saquen del mar, de las tentaciones, y les muestren rumbos nuevos. No hay que tenerle miedo al mar. Al menos que Jesús no esté con nosotros. Al mar hay que subir para cruzarlo. Para llegar a nuestro destino. Bueno, ¿qué es lo que los discípulos querían? Llegar a su destino. Pero se olvidaron de Jesús. Bien. Cuando te olvidas de Jesús. Cuando estás cansado. Cuando la tarde está llegando. Lo más seguro es que vaya a haber una tormenta en tu vida. Que vaya a haber muchas dificultades. Porque a veces una cosa va llevando a la otra. ¿Verdad? Los grandes problemas no empiezan de la noche a la mañana. Empiezan porque vamos tomando malas decisiones. Y así pasa con los discípulos. Y así pasa con los discípulos. Ellos habiendo confiado tanto en el maestro. Se olvidaron que necesitaban de él. Pues bien. Justo en medio de la tormenta. Algo característico. Es de que ellos tratan de remar. Dice aquí. Que tratan de remar unos 25 o 30 estadios. Tratan de salir de ese problema. Bueno. No es suficiente nuestra fuerza. Para salir de las dificultades. No es suficiente nuestra fuerza. Necesitamos de Jesús. Y aquí es donde él nuevamente se acerca. Ellos tienen miedo. Y Jesús pronuncia su palabra. No teman. Soy yo. Jesús pronuncia su palabra. Y ellos la reciben. ¿Cuántas pasajes? Jesús no con su palabra. ¿Hace maravillas? Muchos. Incluso. En medio de la tormenta. En medio del mar. Desde la vocación de Pedro. Hasta la aparición. En el mar de Tiberiades. Donde Jesús le dice a Pedro. Echa las redes del otro lado. Y Pedro confiando en su palabra. Lo hace y pesca en una gran multitud. Confiando en la palabra. Para salir de la tormenta. Nuestro faro. Que nos va a guiar. Es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta de él. Tratan de recogerlo. De subirlo. A su barca. Pero en medio de la tribulación. En medio de la tentación. En medio de los problemas. No. Tienes que hacerlo en tierra firme. Por eso termina diciendo el texto. Que cuando ellos tratan. De acercarse a Jesús. Su barca tocó tierra firme. En el lugar. En donde ellos se dirigían. Cuando tú tratas de acercarte a Jesús. Aunque te olvides de tus problemas. Si tú tratas de acercarte a Dios. Cuando menos lo esperes. En ese intento. De acercarte a Dios. Tocas tierra firme. Este. Este texto. Es muy paralelo. A uno de los salmos. Al salmo 107. Que juega mucho con ese contraste. Ese salmo. Pero me gusta. Porque. Tiene el mismo simbolismo. En las palabras. Por ejemplo. En el versículo 23. El salmo dice. Se hicieron a la mar. Con sus naves. Barca simboliza. De una u otra manera. La iglesia. Pero también simboliza. Que tú confías. En tus propias fuerzas. Ellos. Se hicieron a la mar. Confiando en sus propias fuerzas. Comerciando. Por todo el océano. Bien. Pero. Hubo una gran tormenta. ¿Verdad? Ellos. Clamaron a Dios. En su apuro. Y él los libró. De sus angustias. A silencio. Redujo la borrasca. Las olas. Callaron a una. Ellos. Se alegraron. Y se calmaron. Y él los llevó. Al puerto de Sea. Si algo podemos tomar. De este evangelio. Es. En la vida. Vamos a tener altibajos. Eso. Sin dudarlo. Habrá momentos. De mucha alegría. Habrá momentos. De tristeza. Habrá momentos. De mucho sol. Habrá momentos. De mucha neblina. Días nublados. Eso va a suceder. Porque es la vida. Pero. Nunca te olvides. De Jesús. En los momentos. De gran alegría. A veces. Es cuando más. Nos olvidamos de Dios. Por eso. Terminamos. En momentos. Difíciles. Si en los momentos. De gran alegría. Nunca nos olvidáramos. De Jesús. Ni cuenta. Nos daríamos. Cuando fuera de noche. Cuando en nosotros. Está radiante el sol. Jesús lo dice. El que tiene a la luz. No camine en las tinieblas. Bien. Nunca nos olvidemos de Jesús. Y cómo no olvidarnos de Jesús. Bueno. No confíes en tus propias fuerzas. Si tú dices. Esta empresa. La realizo fácil. Puedo cruzar este mar. De una manera muy fácil. No lo hagas. Siempre. Necesitamos a Jesús. En nuestra vida. En nuestras alegrías. Y en nuestros éxitos. Necesitamos a Jesús. Si hay un problema. Clama a Él. Y cuál es la mejor forma. De clamar a Él. Escuchándolo. Escuchando lo que Él tiene que decirnos. Sabrás. Hacia dónde. Remar. El texto de hoy. Es muy claro. En las alegrías. Y en las tristezas. Necesitamos a Jesús. Si nos vemos envueltos en las tristezas. Clama a Él. Escucha a su palabra. Que te dará la dirección. Hacia dónde ir. No tengas miedo. Jesús ha resucitado. Él ha vencido la muerte. Todo es posible. Para quien cree. Todo es posible. Para quien escucha. La palabra de Dios. Y sabe. A dónde remar en nuestra vida. Este Dios. Que aún en nuestros intentos. De oración. Sale caminando. En medio de nuestros problemas. Para tener un encuentro. Con nosotros. Este Dios. Que no se cansa. De hablarnos. Sea. Quien en este día. Te bendiga. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Que este día. Podamos escuchar. La palabra de Dios. Que nos dice. Ten calma. Tres. Tres.